¿Qué es la Facultad de Enfermería? Nosotros hemos estado teniendo charlas con la Facultad de Enfermería para que esos cursos, en algunos aspectos, se puedan hacer en el interior. Hoy tenemos Facultad de Enfermería en Paysandú, cosa que hace unos años no había, y bueno, nosotros creemos que la descentralización es fundamental. Por eso la arraigo, lo que hablábamos hace un instante, de que haya CTI por regiones, que los usuarios y los compañeros se especialicen, es parte del arraigo que nosotros planteamos. La gente, tanto los compañeros como los usuarios, no tienen que irse de la zona, de la región o de la ciudad para o estudiar o tener una atención digna. Nosotros lo que estamos peleando es que tiene que haber una atención digna. Nosotros por eso también, dentro de esta rendición de cuentas, estamos peleando por el tema de los viáticos y los temas de los retenes. Hoy tenemos compañeros retenes que hacen horas presenciales de los cuales se les paga un tercio de lo que se debería pagar. Cumplen su función como funcionarios, sus 6 horas, sus 8 horas, las horas que tengan que hacer, y luego hacen retenes de 12 horas en las cuales la gran mayoría de las horas son presenciales y se les paga un tercio de lo que es la hora presencial, cosa que nos parece que es tremendo porque se hacen con un funcionario de horas presenciales a un tercio de su salario. Por una orden administrativa, por una resolución administrativa de hace unos años atrás, se les paga por hora de reten un tercio de lo que se paga la hora presencial. Eso lo venimos planteando, no hemos tenido resultados en estos últimos años, seguimos con eso y seguramente desaparecerán los presupuestos para solucionar ese tema. Y el otro tema de los viáticos es que los compañeros hacen kilómetros y kilómetros y después de su horario presencial y si no cumple con el requisito de los 50 kilómetros y las 6 horas, yo hago por fuera de mi horario presencial 5 horas y media en un traslado, no me lo pagan. Aunque ustedes no lo puedan creer, no lo pagan, esto lo estamos haciendo carne en los compañeros, porque son cientos y cientos de compañeros todos los días, las cientos de ambulancias que tiene ACE están haciendo eso y muchísimos de ellos no reciben por hacer horas fuera de su horario, no reciben un peso porque no cumplen con el requisito de los 50 kilómetros y las 6 horas, como les decía. Eso lo venimos planteando hace tiempo ya, queremos que sea carne los compañeros para hacerlo carne en las autoridades y la ciudadanía tiene que saber que muchas veces cuando lo están trasladando de su ciudad, de su pueblo, hacia otro para tener un servicio, seguramente ese compañero que lo está haciendo por fuera de su horario no va a recibir un peso. Y un complemento de eso, lo que se paga por los traslados no genera VPS, no genera guinaldo, o sea que te lo pagan al negro. En el recibo figura renta en especie, que es como un tique alimenticio, entonces no va a pagar para nada. Lo único sí que va para el IRPF, el IRPF está ahí, te vacuna. Increíble, vamos en negro a Montevideo, a Paisandúa, a Tacuarembó, todo en negro y sin plata, o sea, por eso el pago del viático, entre comillas, que renta en especie, se paga mes vencido, que lo pagan a los 15 días, tenemos que juntar la plata de esos días para alimentarnos cuando vamos a, hay que hablar cuando vamos a Maldonado y todos esos lados.